Este sábado se realizó en el Preio de la Virgen una nueva jornada de campaña de educación vial para niños impulsada por la Fundación de Todo Corazón. La Fundación de Todo Corazón continuó este fin de semana con la campaña de educación vial, esta vez en Guaymazén. Junto al Área de Educación y Conciencia Vial del municipio, se dispuso en el Preio de la Virgen un espacio para que los niños aprendan jugando. Bueno, en esta iniciativa compartida con la Fundación de Todo Corazón, la idea fue transmitir este mensaje de concientización en valores y bueno, el valor de la vida, ponerlo de relieve ante los temas de seguridad vial. Los pequeños iban pasando por diversas postas de juego que iban desde una pista de kartings, un circuito con gafas que simulan la percepción cuando un automovilista consume alcohol o drogas, hasta simuladores que recrean acciones cotidianas del tránsito. Lo que les mostramos a los niños a través de los kartings, lo más importante es el uso del casco, fundamental. Y bueno, respetando, les hacemos un circuito que respeten las señales de tránsito. Los papás están acompañándonos, así que estamos muy contentos porque se han prendido en esto. Estos simuladores lo que hacen es enseñar a manejar a las personas y a las que saben manejar, perfeccionarlas. En el tema de más señalización, de que sepan respetar las señales y las leyes de tránsito. Después tenemos tablets que a través de una aplicación los chicos más chiquitos pueden aprender sobre señales. Después tenemos gafas virtuales, a través de ellas los chicos ven un video de un accidente, un siniestro vial, donde van conduciendo su propio vehículo y a causa del celular terminan colisionando. Y por último las gafas visuales que se encuentran de aquel lado, que generan estado de intoxicación de alcohol y de drogas al cerebro, sin necesidad de haberlo consumido. Esto lo que hace es que las personas puedan ver cuál es la consecuencia que trae ingerir sustancias al cuerpo. Los padres se prendieron en la iniciativa y así el predio lució colmado de familias que disfrutaron de la experiencia. La enseñanza que le han dado a los niños, el gusto que le dan de aprender, todo muy lindo. ¿Le parece una actividad sumamente útil? Y sí, sí, por supuesto, aprenden ellos y nosotros también. Muy interesante, aparte me parece que es muy importante para que todos podamos aprender lo que es la educación vial, que estamos muy mal en el tema, hay muy poca conciencia al respecto y justamente actividades para los niños que son los importantes. La verdad, la verdad, muy buena iniciativa. Felicitar, te digo, al municipio de Guaymerén que he organizado este evento y es muy importante que a los chicos les enseñen a prevenir los accidentes. Lo más importante fue que los chicos pudieron hacer gala de sus conocimientos recién adquiridos para educarnos a nosotros, los adultos. Que no hay que manejar cuando estés, digamos, alcoholizados o drogados. Chicas, ustedes, cuéntenos qué hicieron. Y nosotras nos subimos a los lentes y nada más todavía. Yo a los lentes y a los cartes. Muy bien. Y cuéntanos, ¿qué te pareció esta experiencia? Y bien, la verdad que, o sea, como sentirme alcoholizada o drogada, significa que no hay que conducir así. Aprendí que no hay que conducir abrio porque si no hay problemas. Respetar las calles, respetar también los semáforos, usar siempre el cinturón. Que anden con los cinturones y no pasen el rojo. Gracias.